La estrella de Navidad Una estrella en el cielo brillaba y una niña la miraba. Sonreía encandilada y con su mano la quería alcanzar para llevársela a su casa, para decorar su árbol de Navidad. La niña lloraba porque la estrella no la podía tener y sus lágrimas resbalaban por sus mejillas sonrosadas. Miró otra vez al cielo y la estrella ya no estaba. La buscó y no la encontró. Cuando volvió a su casa, una estrella había en el árbol de Navidad. Cogió la estrella y la besó y en el árbol la dejó. Sonrió y dijo, ahora sí que tengo un buen árbol de Navidad. Y su estrella brilló con toda intensidad, iluminando su cara. Y la niña asombrada vio que era la misma estrella que en el cielo antes estaba. Loli la Torre y la toilets. Estuve con el árbol de Navidad. Escúchamos a la pierna.